Siempre percibí el universo como un gran poema. Al fin y al cabo la poesía teje los corazones, y el universo es el mayor entramado de vida posible. Es extraña la sensación de ingravidez, la sensación de sentir que no eres nada más que una partícula con masa movida al antojo de una fuerza superior. Puedo pensar en avanzar hacia adelante, puedo incluso intentar hacerlo, pero si el universo no ejerce sobre mí la fuerza, yo no he de cambiar este rumbo recto y hueco que llevo. Es extraña la sensación de inexistencia, la sensación de percibir tu mente fuera de tu cuerpo y que éste ya haya dejado de pertenecerte. Apenas siento mis brazos o mis piernas, no podría afirmar ni siquiera si mantengo mi cabeza unida al resto del cuerpo. El dolor que en un principio me torturaba es apenas un mero reflejo de que sigo vivo. ¿Estoy vivo? ¿Acaso en el infierno del que tanto hablaba la señora Franklin no se siente dolor? Es extraña la sensación de calma. Es extraño porque lo único que embarga mi cuerpo es una profunda sensación de calma. Embriaga mi ser como si fuera néctar bebido de las propias manos de Ceres. Mi mente se encuentra en un perfecto estado de equilibrio entre la vigilia y el sueño. Un perfecto punto medio entre la vida y la muerte. La perfecta armonía entre Hades y Zeus tirando de cada uno de mis brazos. Me empujan a una catarsis mental en la que sólo puedo ver un cielo negro ante mis ojos, mientras cada epitelio se deforma según el designio de la física y cada tejido muscular se relaja, dejando paso a una masa apenas irreconocible. Mi mente rota, mi cuerpo mutilado, mi cordura a punto de fugarse. La percepción del yo es lo único que se mantiene estable en estos momentos. Parece que es la estructura más poderosa del ser humano. Sentirse un ser, saber que se es, saber que si no soy, nada fue, ni es, ni será. Ni siquiera el miedo a la muerte hace que me tambale, pues la sensación de sentirse por primera vez hombre es la más extraña de todas y la más intrigante. Yo, yo lo había sido todo y no había sido nada. Yo había conquistado el universo y no había conquistado nada. Yo, yo había sentido la alegría más profunda, pero en realidad, no había sentido nada.